Pierrot representa a casi todos los presidentes argentinos que más que menos se han enamorado del poder y del sillón de Rivadavia. Y al igual que sucede en la obra del teatro, Pierrot se queda sin nada, vencido por sus ensueños, no dándose cuenta que la pretendida argentina ya tenía pareja. Pierrot se queda sin nada, vencido por sus ensueños, y entonces se retira en soledad. Soy Rubén de Brigian y este video es no muy largo, pero preciso y contundente, con una teoría, una idea propia de que Pierrot acatará la orden, la orden interna, y se irá. Muy importante el apodo loco, el apodo Calígula. Calígula muere el 24 de enero. El 24 de enero sufrirá una marcha, huelga, paro nacional. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Lo que a continuación expondré en mi teoría, mi opinión, y solo una idea de lo que está por suceder. No tiene que ser así, pero Javier Vilei asume con agrado que lo apodo el loco. No se ve que tenga intenciones de apaciguar todo lo que impulsó en medida. Dijo que en 15 años se podrá ver alguna mejoría. Javier Vilei estará loco, porque actúa de una manera a solo dos semanas de asumir, con medidas que la clase media no está dispuesta a tolerar, o sí, o la clase media salva a la Argentina. La clase media salva a la Argentina, su triunfo será en el mundo, ya que la clase media se despierta y va contra esta mentirosa libertad. O el plan es más sencillo. Vilei aguantará por orden del trato que firmó antes de asumir, de que Pierrot acatará la orden, la orden interna y se irá. Y ahí va mi segunda teoría. A Loco o a Calígula le dieron un plazo. Recuerden que este 24 del 1 del 24 hay una manifestación. Y podrá ser que gobierne hasta el basta. O hasta que el orden llegue. Clones, payaso, en Argentina gobernarán hasta el basta. Pierrot gobernará en Argentina antes que el orden llegue. Victoria Villaruel, el orden será con sus amigos golpistas. Pierrot gobernará en Argentina antes que el orden llegue. El orden será impuesto. Por dentro será el golpe de 6-6. Victoria Villaruel, su vicepresidenta. 24 del 1 del 20, 24. 15 igual a 6, igual a 6. 24 del 1 del 20, fecha que muere Calígula. Argentina verá el reinado de la careta. Argentina verá el reinado de la careta. 24 de 1 del 20, fecha que muere Calígula. Acá está Calígula, 24 de 1 del 20, su muerte. Karina Millay, la hermana de Calígula. Calígula Millay, el nuevo emperador argentino. Tiene en común el desdén hacia sus enemigos y es un bufón. Y es un bufón. La locura Calígula incestó oro y asesinatos. La figura de Calígula como un loco según Zéneca. La historia de sus locuras era por su forma de gobernar. Y acá vemos una gran particularidad de Calígula. Se burlaba de los senadores y de sus asesores. Y fue lo que los llevó a la tumba. 24 de 1, fecha que muere Calígula. 24 de 1, fecha de la movilización contra Millay. Mundo, circo, entre risas y bailes, entre luchas, de nuevos placeres, llegará el final. Hay que acordarse de la pintura de Benjamín sobre los payasos y el circo. El circo se va a un tema de una pintura de Benjamín. Solía, entre dibujo y dibujo, una sorpresa ocultaba a uno de ellos en un cuadro de un payaso. Solamente cuando se fue a restaurar ese cuadro se encontró en la parte de atrás otro payaso y el circo se va. Pierrot representa a casi todos los presidentes argentinos que más que menos se han enamorado del poder y del sillón de Rivadavia. Y al igual que sucede en la obra del teatro, Pierrot se queda sin nada, vencido por sus ensueños. No dándose cuenta que la pretendida Argentina ya tenía pareja. Y la pareja de la bendita Argentina, pretendida Argentina, es el postre al Cristo. Y entonces, se retira en soledad, y se retira en soledad en medio del baile de disfraces. Para esto, si se lee toda la obra del teatro, recién aparece el significado y se quede la burla o mofa que la profecía hace de todos los presidentes, o casi todos los de un perfil determinado, incluso el androfino, se puede decir que los autoproclamados hombres grises también son Pierrot, porque viven en un mundo de fantasías, en un baile de disfraces, y al final la pretendida Argentina se marcha con su verdadera pareja. Sabemos quién es, o quién se da. Y Pierrot, los hombres grises, a sabiendas de ello, continúan en su entorno y eterno periplo, como planta en jardín olvidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!